Joven Cristóbal, yo estaba... ¿Burlándote de mi enamorada? No, 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 no. Justo le estaba comentando al señor Giro que me quiero teñir el cabello de rubio, al igual que las cejas, ¿verdad, señor Giro? No, yo le estoy disculpando, pero Giro no mentiroso. ¿Por qué haces esto? Me dijiste que te caía bien. Joven Cristóbal, usted antes era una persona completamente diferente. Antes de que llegara la señorita Laia, usted se esforzaba por ser responsable, por mejorar como persona. Ahora es un fiestero, desatado, parece otro. ¿De dónde sacas estas tonterías? Alesia, ¿no? Alesia te está lavando el cerebro, ¿no? No, 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 no. La señorita Alesia no tiene nada que ver en esto. Yo solita me he dado cuenta de la verdad. Mira, lamento que te hayas dejado influenciar por mi hermana. Laia no es la villana que me va a llevar por mal camino. Ella es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ya dije. Señor Giro, ¿por qué no me detuvo con la invitación? Claro, ahora Giro teniendo la culpa de todo. Hostias. Pero, ¿no puedes venir así de la nada y decirme que te vas a ir a Cusco? Como espera, que vengas conmigo es que nunca voy a conocer a Machu Picchu, gordi. Pero, ¿y nosotros? ¿Y el restaurante? A ver, hablé con tu padre y me dio permiso a cambio de que le traiga un nuevo plato para la carta. Además, yo creo que contigo no tengo que pedirte nada, ni permiso, ni... ¿Qué te pasa? Gordi, que estoy cansada. Estoy harta de que me lleve mal con Alesia, de que si yo tengo estudios y ella no. Y es que... Yuli no me aguanta. ¿Has visto su imitación? ¿Qué imitación? Nada, no importa. Joven Cristóbal, señorita Leia. No sabía que se habían despertado. Ahorita les preparo el desayuno. Yuli, no es necesario. No, no se preocupe. Lo hago rapidito. Pobre Yuli. ¿Por qué lo dices? Porque debe ser difícil trabajar aquí, en esta casa, sabiendo que está enamorada de ti. ¿De dónde sacas eso? En serio, Cris. O sea, ¿no te das cuenta? Está loca por ti. Solo hay que ver cómo se fija en ti, cómo te atiende. Solo te atiende a ti. Está pendiente de ti. Yuli está pendiente de todos en esta casa. Es su trabajo. ¿Estás ciego? Yo creo que ella me habría dado cuenta si le gustó. Cris, que no es una idea, que es lo que es, que está loca por ti. Y de verdad, sé lo que digo. Bueno, ¿ella te enamorado? ¿O ya te olvidaste de Happy? ¿Y qué? Estará con él para olvidarse de ti. Yo qué sé. Hay muchas mujeres que lo hacen. Gracias. 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 Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? Gorde, fíjate bien en los detalles. Presta atención y así vas a ver lo que yo veo. Va, viola como si te gustara. ¿Qué? Joven, le traje un sanguchito para que no hagas comida. Gracias, joven. Nunca voy a olvidar este día. Está loca por ti. Solo hay que ver cómo se fijan ti, cómo te atienden. Solo te atiende a ti. Pero usted sí sale muy guapo. Simpatiquito. ¿Te gusta? Julie está enamorada de mí. Tuve que hacer una diligencia. Ahí. Ya sales con cada palabrita. ¿Y cuál es esa diligencia? Después te cuento, pero igual nos vemos a la hora que quedamos. No sé si sabes que Laia se fue a Cusco. Ah, no me digas. ¿Estarás feliz? Cris, no comiences, ¿sí? ¿Qué comesa? Un sándwich que le pedí a Julie. Na 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 na. Na 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 na. Yuli. Sí, joven Cristóbal. ¿Tú crees que me puedes hacer un sanduchito igualito al de Alicia? ¿De jamón y queso? Sí, igualito. Sí, no se preocupe. Ahorita se lo preparo. Gracias. ¿Se puede? Sí, pasa. Aquí le traigo su sanduchito, joven. Gracias. ¿Le pusiste papitas? Sí, las que le gustan. Pero si quiere, las puedo quitar. No, no te preocupes. Está bien así. Sé que no me lo pidió, pero también le traje un juguito de mango. Me encanta el mango. Sí. El joven Cristóbal. ¿Se está raturando? Joven Cristóbal, ¿qué pasó? ¿Está bien? Sí, solo me atoré con mi saliva. Nada grave. Ay, joven. Usted no sabe lo peligroso que eso puede ser. Tenga más cuidado de la próxima. Lo tendré, Yuli. Lo tendré. Por un momento pensé que se había atorado con el sanduche que le di. Por si acasito, la próxima lo voy a cortar en pedacitos más pequeños. ¡Suscríbete al canal!